e lo primero que se hace es poner a atatemal los chiles para poderlos rellenar y el segundo paso fue va a ser a pelar los los chiles retirar de todos los las cascaritas estas a los chiles ahí los puse en una bolsita para que se vayan sudando, ese es el segundo paso ese es el siguiente paso rellenar los chiles con queso siguiente paso vamos a separar, el siguiente paso es separar las yemas de los huevos y ahí están ya los chiles preparados o falta ponerles harina alrededor a los chiles ya estamos batiendo el huevo pero primero las claras y después le vamos a poner las yemas si ya se ya la habia mirado pero no queria decirlo bueno aqui esta ya el huevo batido, aqui esta este que lo vamos a llenar de harina y aqui estan los que vamos a hacer ok ya estamos en el ultimo proceso que es cuando estamos dorando los chiles en el aceite mira que los chiles y mira que los chiles y mira que los chiles que tal ay 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 chilitos ¡Mmm! Hola chicas ¿Cómo están? Espero que Este video Pues les sirva un poquito Voy a tratar de utilizar Mi nueva paleta Elsa Y pues voy a hacer Voy a tratar de usar varias Varias sombras Que tenemos aquí Y voy a empezar Aplicándome Voy a estrenar También este Este prono Vamos a tratar de abrirlo Voy a tratar de abrirlo En tu corazón En tus recuerdos Gracias Y los hasta en tus pensamientos No quiero Puedo seguir Compartiendo Ok Ok Voy a tratar de abrirlo Voy a tratar de abrirlo Voy a tratar de abrirlo Tapacolos Voy a aplicar Voy a tratar de abrirlo Voy a tratar de abrirlo Para tapar los floros Voy a tratar de abrirlo Para tapar los floritos abiertos Que tengamos Para tapar los floritos abiertos Mi trabajo Mi trabajo se veía Bonita Y ya que no la pica Ay huele super rico Después del primer Voy a tratar de Ir aventajuando Y ir haciéndome la seca Yo me dejé Mi lapicote Ay disculpen Mi lapicote Chicas que No he ido a comprar Un nuevo Este Mi trabajo se me hace Un nuevo Vi Adiós Ahora la otra No sé si se escuche A mí me dispensarán si se oye la La telenovela Mi amor, le gustan las telenovelas A mí no Así me gustan las telenovelas Todo el principio sé que es una infada Me enfadan las tramas tan largas Luego las alargan y las cosas Creo que voy a ver una película Que dura unas dos horas Y se acaba y ya va Y gracias Pero durar horas Digo meses Viendo una misma trama Ay no, 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 no Soy muy desesperada Bueno Pues ahí más o menos traté de enmarcarlas Y luego Fíjense que noté Que con el primer se resbala mucho el lápiz No hay que eliminar Así que no Casi no apliquen nada acerca de la ceja del primer Porque les va a arruinar la La ceja No se las van a poder definir como quisieran Bueno entonces Voy a buscar mi Ya lo conocen Con el que me aplico la ceja Me está hablando de ahora Y afuera está dando comidas Y está diciendo que Tanto estoy hablando como lo que se ve Ya saben Pero está muy bien Bueno El caso Es que se supone que este Se supone que este Va con este Se aplica con este Pero a mi no me gusta este aplicador Está muy pequeño Entonces El aplicador que yo uso Espero lo encuentre pronto Es Esto No, esto no Se parece a ese Pero no Acá está Este es el aplicador Como son muy pequeños Se pierden aquí en un mundo de cosas Pero ya lo llevo Tengo varios aplicadores Que tienen la misma forma Estos si me gustan para otra cosa A mi me gusta para aplicar A ver A ver A ver Me gustan para aplicar Lo que estoy haciendo Lo estoy limpiando Este aplicador me gusta En la ceja Entonces Nota La sombra Ahí traten de rellenar Lo que ya has marcado Si Yo me fui desde el inicio De mi ceja Y las marqué Y en lo mismo arriba Y ahorita lo que estoy haciendo Es con el polvo Tratando de marcar Simplemente De la mitad de mi ceja Para atrás El inicio No lo marco Hasta el final Ok No voy a hacer acá Traten ustedes De hacerlo Más o menos Más o menos O de rellenarlo De todas maneras Al final Lo vamos a A limpiar Con el Con el ¿Cómo se llama? Al final lo vamos a limpiar Con el Al final lo vamos a limpiar Con el Con el Con el corrector Ok Ahí Más o menos Con el Al principio Entonces Lo mismo hacemos acá Más o menos Marcamos el Principio Chicas Ahí está Al principio Noten que no Lo echamos Tanto Y ahorita Lo vamos a acomodar Ya con el Corrector Ahí más o menos Están derechillas Nunca Les van a salir Idénticas Las cejas Yo fui A una estética Que me las hicieran Profesionales Y Ellas Las mismas Profesionales Me dijeron Que Que nunca Iba a salir Igual una ceja Porque tengo una ceja Más levantada Que la otra Ya es por naturaleza Y Otra cosa También me dijo Que no importa Si tienes Productos De calidad O no tienes Productos de calidad Para hacer tu ceja Lo importante Es la técnica Yo no tengo La mejor técnica Del mundo Obviamente Porque yo no soy Profesional Yo no estudié Yo simplemente Ahorita Las sombras No tienen muchísimo Que salir De las sombras He aprendido A aplicarlas Más o menos Entonces Ella Lo único Que me dice Es que La Que la práctica Hace al maestro No importa Si te hagan Los mejores productos Los más caros No Lo que importa Es tu técnica Y como vas a tener Una buena técnica Al estar Pues Cada rato Pues Ensayando Y ensayando Y practicando Y practicando Es todo Permítanme tantito Chicas Así Entonces Es eso Ok Vamos a ponernos Un Permítanme tantito Si Ok Lo Lo que sigue Es El Ponernos El Corrector Que ya saben Que yo tengo Mi Mi Brochas Preferidas Y me he comprado Más De los Prometo Que voy a Comprar Próximamente De hacer Las brochas Y después Otras Sombras Que tengo En el Lento Un par De sombras No 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 Quiero Pero tengo Un par De sombras Y unos Iluminadores Que Le están Cerrando El ojo Y Voy a tratar De comprarlos De conseguirlos Ok Entonces Ahorita Lo que voy A hacer Es que Me voy A poner El Voy a ver Si lo saco Aquí Chicas Para ponerme En la En la Ceja Para limpiar La ceja Miren Así Aquí está El producto ¿Ya Miraron? Espero Lo puedan Ver Chicas Ok Entonces Con Ese Voy a Tratar De Corregir Mi cejita Si Con ese Poquito Que agarré Ok Te agarré Un post Bien ¿Qué tal? Entonces Ya de ahí Le doy Para abajo Ok Ay Espero Que no se haga Muy largo Este video Otro video Lo hice La Just Me van a Hacer la mitad Para que no Quede tan lejos Si Es la Canción De Sin Bandera Es una Novela Es una Novela Viejísima Más vieja Que yo Novela Novela